Que tal amigos, aquí tenemos un problema de pillaje aquí hay muchas abejas queriendo entrar en esta caja es la caja número 2, el cual vimos en un video pasado en donde hay pequeñas celdas reales, el cual se quedó huérfana cuando hice la división y hace rato abrí la caja y lo dejé mucho tiempo abierto porque aquí grabé el video y pues muchas abejas de otras colmenas, las colmenas que están más fuertes bueno las abejas de las colmenas que están más fuertes están entrando prácticamente en la caja queriendo pues llevarse la miel, pues a eso se dedican los que hacen pillaje a robarse la miel, pues hace rato estaba abierto un poco la piquera le acabo de poner esa esponja para poder cerrar un poco el espacio y que las abejas que están ahí dentro pues protejan la entrada de intrusos recuerden que como son obreras, ellas poseen la glándula odorífera el cual transmiten o llevan el olor de su colmena anterior es decir, cada abeja viene de distintas colonias y esas abejas tienen diferentes olores por lo tanto la abeja de esta colmena puede detectar si la abeja pertenece o no a esta colmena y a los que no pertenecen pues obviamente lo tienen que expulsar ya que éstas tienen que cuidar de sus alimentos como pueden ver llegó bastante abeja hace ratito estaban más entonces lo que estoy haciendo es ayudarlas con un poco de humo para alejar a las otras abejas es bastante difícil controlar lo que es el pillaje porque una vez que las abejas encuentran lo que es el lugar donde hay alimento o comida es difícil hacer que se vayan el pillaje ahorita se está dando por el escasez yo tengo varias abejas que están fuertes, por ejemplo esta otras que están por allá, que están bastante fuertes, tienen suficiente abeja y como ya la floración ha pasado, prácticamente la primavera está por terminar las abejas buscan de alguna u otra manera sobrevivir a cualquier costo como en la colonia de donde venden hay suficiente abeja o hay una gran población así que tendrán que alimentarlas buscando alimento por donde sea no importa si hacen pillaje, no importa si le roban la comida a otras colmenas ellas van a buscar alimento precisamente por eso se da el pillaje a veces cuando en un terreno hay varios apiarios lo que sucede es que el más fuerte vence a los más pequeños pero también porque uno o el apicultor no les da el cuidado necesario el cuidado suficiente, en este caso lo único que hice fue reducir un poco más la piquera para que las abejas de la colmena puedan defenderse, pueden defender su alimento en muchos casos la piquera está totalmente abierta y por lo tanto hay más facilidad de que abejas de otras colonias vengan a invadir el hogar de estas abejas si ustedes sabían que las abejas no seguían prácticamente por el sentido de la vista como tal las abejas se guían prácticamente por el sentido del olfato las abejas pueden oler el olor de la miel la miel de otras abejas de su misma especie claro y ellas van de volada y a llevarse todo lo que encuentren al igual cuando van en pecoreo ellas también reconocen el olor del néctar reconocen el olor de las flores porque bueno esto es un tema bastante amplio de hecho algún día tal vez haré ese video en donde les hablaré sobre las abejas el comportamiento y todo lo demás ya que las abejas en una misma colonia pues no todas visitan a la misma flor es decir si una abeja encontró una flor de azar vamos a suponer esa abeja únicamente va a perseguir puras flores de azar si otra abeja encontró la flor de girasol vamos a suponer esa abeja únicamente va a tomar el néctar del girasol o el polen del girasol aunque haya otra floración cerca por ejemplo si la abeja que va a la flor de azar y alrededor hay otras flores de arbustos o otras plantas frutales esa abeja va a ignorar prácticamente la otra flor es decir va a perseguir únicamente a la flor de azar y pues es bastante raro pero bastante interesante la vida de las abejas y así como también hay abejas pecoreadoras que se dedican únicamente a la recolección de néctar también las hay que se dedican únicamente a la recolección de polen quiere decir que estas abejas las que recolectan únicamente néctar pues no recolectan polen y así viceversa los que recolectan polen no recolectan néctar al principio esto yo no sabía yo creía que cualquiera hacía eso o ambos tipos de abejas hacían eso pero he estado leyendo bastante sobre la vida, el comportamiento de las abejas y pues se han demostrado a través de ensayos, prácticas, estudios que las abejas tienen un comportamiento bastante impresionante pues creo que esto lo voy a tocar en otro tema no sé si a ustedes les interesa si les interesa házmelo saber aquí en los comentarios dale like si veo que este video tiene suficiente like quiere decir que el video está interesante así que muy pronto les hablaré sobre la vida de las abejas créanme que no tiene nada que ver con el manejo de la colmena el manejo que se hace en floración o después de la floración es totalmente distinta lo que es la vida de las abejas pero para mí es bastante impresionante porque así conozco bastante bien o tal vez no bien pero por lo menos conozco algo sobre la vida de las abejas su comportamiento cómo es que hacen la miel cómo es que del néctar, perdón transforman la miel cómo construyen los panales cómo es que evolucionan sus glándulas según o de acuerdo a su edad pues es bastante increíble bastante impresionante a mí me causa mucho interés en seguir aprendiendo sobre la vida de las abejas es un tema bastante apasionante para mí no sé si para ustedes lo son como les dije pues si también lo es para ti te invito a que me lo hagas saber en los comentarios para que de esta manera yo haga un video relacionado precisamente a ese tema y bien pues esto es todo en este video creo que ya me alargué hablando de más así que nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!